Por fichar a mi entender o dentro de nuestra planificación, ya lo ha explicado Oscar, es la posición del lateral izquierdo, porque específicamente hablando solo contamos con Sergio en esa posición, entonces a cubrir esa vacante a nivel número. Luego de aquí al final a veces suceden cosas, oportunidades, ajustes sobre la plantilla, pero yo estoy muy conforme y muy contento con la plantilla que tengo. No la podría comparar porque el aprecio que tengo personal sobre los futbolistas también me lo impide y quiero ser correcto y justo, pero creo que tenemos una plantilla con grandes posibilidades, con variación, con variantes, con jugadores que juegan en el mismo lugar pero que son diferentes y eso nos otorga una serie de variantes de tácticas que podemos utilizar. Es mi responsabilidad que toda esa individualidad, individualismo, confluya en un muy buen equipo de estudios. referirme a nombre propio. Alguna vez me lo preguntaban aquí y también conté que lo mismo, no soy quien para hacerlo porque generalmente cuando el entrenador nombra a un jugador se disparan los rumores, se disparan las especulaciones. Nosotros contamos con dos centros de atacantes típicos o específicos que son Muriel y Benchelet, que puede combinar con un tercer nueve, sí, pero habría que ser muy listo, muy inteligente y muy justo para otorgar minutos a todo el mundo. No lo descarto, pero sí siempre para un gran jugador hay espacio y este es un equipo habituado a tratar futbolistas de ese perfil que, como le recién le contestaba a su compañero, tendría que ingeniarme la para que todo el mundo esté satisfecho, contento y participe. El lateral izquierdo no debiese ser extracomunitario para no complicarnos con el número de cupos. Hay grandísimos jugadores, son muy buenos jugadores comunitarias, pero referir una cosa a la otra no van una contra la otra, no son dos temas que se unen en el medio. Puede llegar un futbolista a reforzarnos en el lateral izquierdo y pueden permanecer con nosotros, guarde el equipo rival y conozco de su grandísima calidad, pero tampoco quisiera referirme porque usted va a entender que yo prefiero a uno o vamos en búsqueda del otro. Simplemente contestarle que son dos grandísimos jugadores diferentes entre sí a los que he enfrentado y que he respetado.